¡Suscríbete al canal! Les voy a estar mostrando algunas de las cosas que he ganado con estos tickets gratis que me han dado Y mientras tanto, mientras los abrimos, les voy a ir diciendo cómo funciona eso Bueno, la primera caja es así Esta aplicación que encontré se llama Toreba Crane Game Así que para los que les encantan ese tipo de juegos de maquinitas Que donde ganan algo, les va a encantar esta aplicación Es por eso que yo y mi esposo hemos estado jugando por mucho tiempo esas maquinitas La verdad es que te cobran cada vez que quieras jugar Pero nos dimos cuenta que cuando tú compras unos 10.000 TP Que así es como lo manejan en sus puntos Que vienen siendo aproximadamente unos 10 dólares Cuando tú compras esos 10 dólares, obviamente dan tus puntos Pero a partir de ese día, durante como unos 3 meses, te empiezan a dar tickets gratis Es así como hemos ganado todo esto ¡Está cayendo muy duro! El primero que tenemos es este osito La verdad es que yo no veo mucho anime y tampoco veo muchas caricaturas japoneses ¡Ay, ajá! Entonces la verdad es que no estoy muy segura que sea este Si ustedes saben, pónganlo aquí abajo en la descripción Bueno, entonces vienen envueltos en estas bolsitas chiquitas Está muy muy suavecito La calidad es buena, no es esos peluches que últimamente los llenan como con bolitas de unicel Ahora tenemos este grandotote Y este es un pingüino Miren, es un pingüino que está dibujando aquí abajito Tiene su pluma aquí al lado Está muy grande Miren, para qué puedan comparar Siguiente caja Tengo este de aquí Este es un onigiri Aquí está su envoltura Y como ven, ahí está en japonés No tengo la menor idea de qué dice Miren lo que descubrí No sé qué es No tengo idea, pero no sé Como que para qué Siguiente este sí me acuerdo Y es que ya es como ya es la época navideña Entonces dije Tengo que ganarlo Tengo que ganarlo Y veía que muchas personas estaban ganando este muy muy fácil Estoy segura que estos peluches valen mucho Así que si tú te ganas uno de estos gratis Y no te gusta Igual los puedes vender Este tengo que admitir Lo tuve que pagar por él Porque no lo pude ganar con mi free play Me acabo de quedar sin dinero Una lámpara de visión limitada de Mickey Mouse Ya saben que están en su 90 aniversario Pues que es una de esas Igual tiene sus instrucciones en japonés Aquí atrás También estoy viendo que aquí En el Walmart de aquí Estaban vendiendo cosas de edición de Mickey Mouse Pero solamente había pijamas Que decían Edición 90 aniversario Yo pensé que iba a ser más pesada Pero miren La muevo como si fuera mi escoba No sé Miren que bonito Este es un keychain El siguiente es este Snoopy de aquí Otro keychain Está muy suavecito Está bien lindo Miren Miren que bonito Este me encantó mucho Este John lo ganó por mí Es un pouch Es donde metes tus cosas Puedes meter moneditas o algo así El siguiente que está aquí Es otro perrito Ya jamás he tenido un peluchito amarillo Sakura ¿Ese es su nombre? Es como un perrito bebé Porque tiene su beberito aquí Tiene su moñito Este Si sé cómo se llama Este se llama Pum Pum Purín No tengo ideas Si es un conejo O es un perrito No sé Pero este Tiene otro animalito aquí arriba Como de sombrerito Este es Rilakkuma Es con Rilakkuma Ay qué hermoso Y está usando un traje de gatito encima Miren Tiene su moñito Está muy bonito Está muy bien hecho Tiene un botoncito aquí En el pechito Este está muy peludito Y muy suavecito Ay miren qué bonito Se puede quitar No Solamente se estira así Este es otro perrito Como el amarillo Porque creo que eran como Cuatro perritos De la misma serie No sé Y Jung ganó los cuatro ¿Puedes creerlo? Oh Dicen su nombre Tiene sus orejitas así Dobladitas Está muy bonito Muy suavecito Con su etiquetita Está muy hermoso El otro Aquí está Su otro hermano Este es un Pumerian Este se llama Sasuke Si algún día Llego a tener un perrito Me encantaría tener Una De raza Pumerian Este es el otro Este es blanco Y este se llama Shiratama También tiene las Orejitas dobladitas También está muy suavecito Oh Están hermosos Luego miren a este Tiger Oh Este Tiger está enorme Y creo que también Jung ganó el Winnie Pooh Yo me acuerdo que solía ver Esta caricatura Cuando era muy pequeña Este de aquí Yo lo he visto En muchos otros videos Tengo idea Cómo se llama Tampoco ¿Qué dice? Se llama Cinnamon Roll Es un conejito también Pero no sé por qué Es azul Y su carita es blanca Aquí está el Winnie Pooh Tiene su camiseta ¿Saben qué Winnie Pooh Es mujer? Tampoco lo sabía ¿Qué nos supone que dice Pooh? No sé No me acuerdo Este creo que fue El primerito Que ganamos Con esos Play tickets Que nos empezaron a llegar Es una foca Esta se supone Que es como Una almohada Así donde te recargas Es muy suave De hecho yo tengo otro Por allá Que es un monocito Este es el mismo perrito Que les había mostrado Hace rato Que estaba disfrazado De monito de nieve Solo que Miren Tiene su capa de rey O no sé De Su abriguito Se ve muy bonito Y es como de No sé Es ese material Que para un lado Está suave Pero el otro Está como que Duro Y este es el último Wow Está enorme Este monito El otro Es el cinnamon roll Está muy bonito Pero este es blanco Está muy muy suavecito Miren Miren Uuuu Está muy suave Esto es todo lo que me llegó De Toreba Crane Games Si tienen alguna duda Yo responderé aquí Sus preguntas En la sección de comentarios Si te ha gustado Dale like a este video Déjame aquí en los comentarios Abajo Si quisieras ver más Este tipo de videos Donde voy a Donde puedo hacer Unboxing de cosas Que me llegan Igual tengo más cajas Que van a venir Así que dale like Si quieres que haga Otro video igual Nos vemos en el siguiente video Bye